A qué día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Como ver Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar ¡Miren con las palmas! ¡Miren con caro ya! ¡Miren con caro ya! ¡Miren con caro ya! ¡Miren con caro ya! Como dice Leo Lo que dicen en la calle baby Venga desde el cuello pa' calmar la sed Mi mano a tu cintura va a besar como es No le vamos a pagar el mar nunca mamá Vamos a bailar La calle, la calle, la calle Hasta va a que mueve sin parar ¡Miren de comerte! Ahora soy más fuerte Quiero tenerte Y no te voy a negar Sigue con las palmas Y con las palmas Y con las palmas Esta fue la realidad No te lo voy a negar ¡Miren! Esta fue la realidad ¡Miren! 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 Sigue con las palmas Y con las palmas Y con las palmas Y con las palmas Las pibas ¡Soltenas con las palmas! Y con las palmas Me ayudan a alcanzarlo Y esto dice ¡Sí! ¡Sí! Será la magia Que tiene en tus ojos Y estos truquitos Para enamorar Tú me seduces A tu antojo Y de tu chico No puedo escapar Que ganas tengo De buscarte Y de volverte A besar Por más que traten De ocultarte Baby conmigo Tú te vas Las palmas Arriba Va, 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 va Y sigue sonando Que, 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 que Que pinta Baila, 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 eh Uy, ay, ya Hey Escapate conmigo esta noche V, te quiero comer Tus labios rezar Tú sabes que conmigo siempre la pasas V, te quiero comer Te va a dar para abajo, ve Bebe, no digas que no No solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Debe no digas que no, si solo somos yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor ¡Como él! Escápate conmigo esta noche Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besar ¡Sigue con las palmas! ¡Y con las palmas! ¡Y con las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Esto es una fiesta! ¡¿De qué?! ¡De pinta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Fuerte los aplausos para que pinta y ¡eh! Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos ¡Fuerte los aplausos para que viajamos! Lo encontré, tu mano, mi mano, de todo Escapamos juntos, tus besos y caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el marcadillo, viendo tu cintura Tú le completeas, donde busca bulla, me gusta Y les doy contento, cara al viento Y les doy contento, para abajo a ver Dale, dale que el sol está caliente, lindo está la siente Vamos pa' el agua pa' que me hable en el frente Que pinta y te suena, amigo, ¿cómo? Bien fría, pa' bajar la sequía Un poco de tomar, limpio en otra casarría Pa' que te suete, poco a poquito Porque vamos a ir de puerto Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el marcadillo, viendo tu cintura Tú le completeas, donde busca bulla, me gusta Y les doy contento, cara al viento Y les doy contento, cara al viento Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Este es calo piante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, con tan primero tu amor está siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame tenerte en el camino No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Dice, dice, dice Quiero darte un beso Y abrazaré, esperándote a la gente Entenderte, ¿cómo? Oh, 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 oh de mal, y que me tiene desde la fe, y tal vez, tú me tendrías que avisar, cuando ya no me quieres ver, porque yo acá subo esperándote, que mal por mí, que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir, pero tranquila, el frío te espera, siempre vuelve con sombra por mí, que mal por mí, porque tal vez, no te tragas solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse, y es triste, pero el fin de, ya no he vuelto a sonreír, y tal es triste, pero el fin de, ya no he vuelto a sonreír, y sigue con las palmas arriba